Pues bueno, ya recibí la contestación con respecto al correo. Dicen que el contenido infringe las normas, pero que el video de Midori y la niña de las camellias lo van a devolver y que no infringió las normas y que también se van a quitar todas las sanciones respectivas a ese video. Es decir, van a devolver el canal, pero no lo van a devolver porque vieron que hay repetidas infracciones a los lineamientos de la comunidad, que en realidad solo es una, porque la segunda no cuenta. Porque, es más, de hecho la primera tampoco cuenta, porque de acuerdo a los lineamientos de la comunidad de YouTube, las escenas de desnudos están permitidas siempre y cuando sea bajo un contexto educativo. Y que yo sepa, las reseñas pueden considerarse como un material educativo. Así que, sí infrinjo las normas, pero no las infrinjo. Así que me van a devolver el canal, pero no lo van a devolver. Y van a devolver el video de Midori y la niña de las camellias, pero no el canal. Así que, entonces, tampoco van a devolver el video de Midori y la niña de las camellias. Entonces, van a devolver el canal, pero no lo van a devolver. Porque no infringí las normas, pero sí las infringí. Porque revisaron ese video y no infringe las normas, pero sí las infringe. Así que, entonces, ¿alguien me explica?